La privatización de la mano es lo que quiere hacer a la mano. ¿Usted lo quiere privatizar? Pues no, Greya. ¿Sí? ¿Lo quiere privatizar? A ver si es verdad que lo hace. Pues entonces, mire, el BG ya de... no empecemos, ¿vale? A buscar Greya, ¿vale? Ya está, ¿usted está de acuerdo que lo privatice? Pues no. Ah, pues entonces... No. ¿América eso, hijo? Eso es lo que digo, que... ¿por qué no privatiza? Ay, caballero. ¿Quiereis firmar contra la privatización del canal de Isabel II? Nada, que lo privatice, ¿verdad, la agüita, verdad? Hasta el aire que respiramos. Gracias. ¿Quiereis firmar contra la privatización del canal? ¿Quiereis firmar contra la privatización del canal? ¿Quiereis firmar contra la privatización del canal de Isabel II? No, la fecha, nombre, apellido, TNI, día 20... Es nueve, ¿no? Sí, es nueve. ¿Nombre? ¿Nombre? José. José. Gómez. ¿Quiereis firmar contra la privatización del agua del canal de Isabel II? Encierre. ¿El documento de la identidad? Sí, señor, caballero. Uno, siete, cinco, nueve, tres, trece. Esto es nuevo, ¿verdad? La distinción. Chicos, ¿quiereis firmar contra la privatización del agua del canal de Isabel II? Hola. ¿Aquí tiene el señor? ¿Qué dice el sifio? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí te va a acabar? 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 José Gómez. ¿Alomar? ¿Alomar? Ya está bien, caballero. ¡Aquí te va a acabar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Siempre que lo privatize también! ¡No, no, no! ¡Que no te falta ya! ¡No me siento nada! ¿Qué falta? ¿Vamos a sacar una foto? No soy representativo, ¿saben?